Para este video seguimos trabajando con el tema de la estructura repetitiva del FOR en Java. Vamos a hacer un ejemplo práctico ahí. En este caso vamos a hacer el ejercicio número 8. Dice así, realizar un programa que permita ingresar m números enteros. Hay que ingresar repetidamente m números. Al finalizar mostrar la suma de números distintos a un valor, a un número especial ingresado por el usuario. Dice por ejemplo, si ingresó un 80 y los números ingresaron fueron 100, 80, 90, 200, la suma sería 390. O sea lo que tienen que hacer en este ejercicio es lo siguiente. Primero van a tener que pedirle al usuario que ingrese obviamente varios números. Por ejemplo, un 100, un 80, un 90, o los números que sea. ¿Cuántos números ven ahí? Cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿El m entonces cuánto vale? Cuatro, porque son cuatro números que él pidió para ingresar. ¿Sí? Cuando te diga m, n o x números, ustedes tienen que pedir el valor de m al usuario. Si él te dice que m vale cuatro, ¿cuántos datos piden? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se entiende ahí? Bien. Ahora, con esos números ustedes tienen que jugar. Dice que hay que hacer la suma de los números que sean distintos a un número especial. Ingresado por el usuario. O sea, el usuario te tiene que dar también un número especial. ¿Sí? Por ejemplo, dice acá. Si él ingresó el número especial vale 80. Y los números que ingresaron fueron estos, este, este, este y este. ¿La suma cuál sería? 100 más 90 más 200. ¿Me da un total de cuánto? 390. ¿Sí? Entonces, vamos a pedir m y el número especial también. Sí, eso vamos a pedir ahora. ¿Necesitan el escáner? Sí, ¿no? Se necesita. Primero hay que pedirle m porque si él me dice 5, son 5 vueltas que tengo que dar o no? Pidiendo datos. Bueno, pidan el m. El m sería un número entero. Así que vamos a poner m. Ahí vamos a, primero un mensaje, ¿no? Bonito. Hagamos un CISO. Ingrese la cantidad de números. Está, dos puntos, print. Perfecto. Ahí tenemos. Ingrese m. ¿Cómo sería? Un SC.nexin. Pedimos un número. ¿Estamos de acuerdo ahí? Tenemos m. De acuerdo a esta m yo tengo que hacer girar al for. Por eso, siguiente, vamos a hacer un for. El for, aquí, el for va a empezar en qué? En 1, como lo hacíamos en los videos, ¿hasta dónde tiene que llegar? Menor o igual a quién? Al m. Si él te dijo 4, tiene que llegar desde 1 hasta 4. ¿Sí? Menor o igual a 4. Pruébenlo con un hola a ver si funciona. Si gira la cantidad de veces. Hola. Miren, ahí me dice, ingrese la cantidad. ¿Cuántos números quieren? A ver. Ingresar. ¿Cuatro? Bueno. ¿Cuántos hola hay? Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto o no. ¿Sí? Si viene otro usuario y dice, che, quiero 8. Bueno, bueno, aparece 8 hola. Cuéntenlo ustedes, sí. Ahí tiene que haber 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Funciona o no? Ahora, por cada giro no se muestra hola. Se pide un número. Así que nosotros vamos a pedir aquí un número. Ingrese que un número. El usuario va a pedir un número. Sería algo así. Él ve este cartelito, ¿qué hace? Ingresa que un número. ¿Sí? ¿Ese número de qué tipo va a ser? Entero lo guardemos en una cajita. Aquí. Créense una variable entera que se llama, no sé, número. SC.Q. Next thing. Ahí tengo el número. Miren ahí. Guardemos. Ejecutemos. Pongamos 4. Ingrese el primer número. 10. Ingrese otro número. 3. Ingrese otro número. 5. Ingrese otro número. 7. Y se terminó. ¿O no? Entonces, si se dan cuenta ahí, entonces yo hago que gire y por cada giro pido, muestro un mensaje y capturo el número. Eso es lo que hago. Es lo único que hago ahí. No hago otra cosa. Lo siguiente, que nos decía acá el enunciado, ya tenemos los números, ¿sí? Y hay que hacer la suma ahora, ¿sí? La suma de los números distintos a un número especial. ¿Este número especial lo han pedido o no? No lo pidieron, no lo pidieron al número. Entonces, como pueden ver aquí, estamos pidiendo un número, otro y otro. Hay que sumarlos, ¿sí? ¿Cómo hacemos una suma? Acá repite, pide el número repetidamente por cada giro, giro, giro. Hay que hacer la suma. ¿Qué van a sumar? A este número. ¿De qué tipo es? Entero. ¿La suma cómo sería? Créense un acumulador, ¿qué? Entero. Suma. ¿En cuánto? Cero. ¿Qué más me falta para el acumulador? Se crea. ¿Después qué se hace? Se utiliza. Lo vamos a poner acá al medio. Después de ingresar al número, digo, a suma, ¿qué le guardo? Suma. ¿Más quién? Más el número. ¿Perfecto? Entonces, apenas ingresa el número, se lo acumulo. Se crea el acumulador. Se aguarda. ¿Sí? Y luego al final del for, sería al final de esta llave, decimos, che, le mostremos, le digamos, la suma total es dos puntos más quién. ¿Qué variable van a mostrar ahí? Suma. Bien. Repasen la parte de acumuladores, ¿sí? Se crea, se utiliza y luego se muestra. ¿Estamos de acuerdo? Son tres pasos. Guardemos. Ejecuten. Quiero tres números nada más. Tiren un número a ver cualquiera. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la suma de todo esto? Catorce. Catorce. Son tres nomás, así que obviamente son esos tres, no hay más. ¿Sí? ¿Cuál es la suma de todo esto? El seis se guarda aquí y se suma. El diez en el otro giro, diez se suma, ¿o no? Bueno, en el siguiente giro, catorce se guarda aquí y se suma, ¿o no? La suma, ¿cuánto daría? Fácil, rápido esto. Treinta. Al final del for, fíjense que acá comienza el for y acá termina. Pinten la llave. Presionen en la llave y se pinta la otra. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Vieron? Ahí dice dónde comienza la repetitiva. Aquí está girando. Gira. ¿Vieron dónde puse el mensaje yo? Fuera de la estructura repetitiva. Acá. Y mostré la suma. Tendría que dar treinta. ¿Diez verdad es treinta o no? ¿Vieron? Ahí estaríamos sumando todos los números o no. Lo que nos está pidiendo la enunciada es que hay que sumar los números distintos a un número especial ingresado por el usuario. ¿Saben cuál es el número especial del usuario o no? ¿No, no? Entonces, si no lo saben, lo pedimos que no. Al usuario. ¿Se hizo? Acá afuera. Ingrese un número especial. Dos puntos y vamos a crear una variable entera porque es un número, número especial. Igual a qué? Es ese punto. NextSin. Y ahí te lo. ¿Estamos perfecto? ¿Estamos perfecto? Pido el número. ¿Dónde voy a usar este número? Dice que hay que sumar los que sean distintos al número especial. Distintos al número especial. Acá, ¿qué está haciendo? Está sumando todos, ¿qué no? Todos los números, directamente. Le pido, suma. Lo pido, se suma, ¿o no? Entonces, ya acá estamos haciendo algo. Esto lo vamos a sacar un ratito. Antes de sumar, aquí adentro del for, tendríamos que poner un if y preguntar. Así que, ¿cómo tiene que ser ese número? ¿A quién? Al número especial, ¿o no? Si es diferente, o sea, distinto, a la variable número especial, ¿qué tengo que hacer acá adentro? Sumar. Es como que antes de sumar estoy poniéndole una condición. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, me dicen a mí, che, mira, te voy a comprar, no sé, una computadora si me aprobas todo el parcial. Sí, todos los parciales. Entonces, ustedes tienen que aprobar el parcial, todos los parciales, y recién le compran la computadora, ¿o no? Es lo mismo, acá estamos preguntando eso, y recién se hace. ¿Estamos de acuerdo? Si son distintos los números que voy pidiendo, con el número especial se van acumulando. ¿Quién? El número. Ahora bien, me va a pedir, ¿qué? La cantidad. Quiero cuatro números. ¿Estamos de acuerdo? Ese es M. M. Número especial a B, ¿cuál sería? Un número cualquiera. Ocho. Ingresemos los números a ver. Voy a ingresar un 10. El 10. 10. Aquí. El 10. Sí, el 10. ¿Es distinto al número especial? ¿Es distinto? ¿Se suma? Sí. A la bolsita tendré aquí guardado. ¿Sí? Hagan de cuenta que la suma es una bolsita. Ahí se guarda. ¿Sí? Ahí está. Pongámosle otro. Un 20. El 20. Ahora esto vale 20 en el siguiente giro. ¿Es distinto al 8? ¿Sí, no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Es distinto? Sí. ¿Se guarda en la bolsita? Sí. Pone un 8. ¿8? ¿Es distinto del 8 que es el número especial? ¿Se guarda en la bolsita? No. El 8 no va ahí. Y luego voy a ingresar un 8 de vuelta. A propósito. ¿Se guarda el 8 también? No. La suma es 30. Sumó todos los valores menos los que eran iguales al número especial. O sea, sumó los números diferentes al número especial ingresado por el usuario. ¿Se entiende? Y no te pide nada más. ¿Sí? Es lo único que te pide. Ingresar número, pregunta y suma. ¿Sí? Algo así queda. Ahí para que lees. Luego lo tengan, sáquenle una foto ahí si queda. Sí.